A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 5 de octubre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Ecopetrol, la acción de Grupo Bolívar, la acción de Grupo Argos Ordinaria y finalmente en la acción de Preferencia Aldavivienda. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de Ecopetrol, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, soporte técnico que habría ubicado en los 2,050 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia cercana a los 2,400 pesos. Para su marco de tiempo diario establece nuevamente una estructura lateral. Por su parte, la acción del Grupo Bolívar, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario, soporte técnico quedaría ubicado en los 48,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 54,000 pesos. Para su marco de tiempo diario establece una estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario, soporte técnico quedaría ubicado en los 10,000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica cercana a los 11,000 pesos. Para este periodo de tiempo comienza una estructura lateral. La acción de Preferencia Aldavivienda, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo diario, soporte técnico quedaría ubicado en los 28,000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 31,500 pesos. Para este marco de tiempo establece un desplazamiento lateral. Por su parte, el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos días en puerta de la demanda, soporte técnico ubicado en los 1,100 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una zona de resistencia cercana a los 1,200 puntos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 31,000 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 36,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de BHI, que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior y establece un soporte técnico diario ubicado en los 183 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 192 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 200 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Banco de Bogotá, que continúa elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 28,000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 33,800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en los 7,500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 8,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en los 2,800 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una zona de resistencia cercana a los 3,000 pesos, ya incluso ajustada a su EMA de 20 días, que es la línea de color azul. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, incluso con un incremento en su volumen de operaciones. Soporte técnico quedaría ubicado en los 3,300 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y una zona de resistencia cercana a los 3,500 pesos. De presentarse la ruptura de este último nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 3,700 pesos. Tendría fluidez técnica hasta esta resistencia. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Canacol con una zona de resistencia técnica ubicada en los 6,800 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 6,300 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de resistencia técnica ubicada en los 18,000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 18,500 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría demarcado en los 16,500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá sin muchos cambios en el panorama técnico, un soporte ubicado en los 1,800 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 2,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa su estructura lateral. Continuamos con la acción de Grupo Surordinaria, que presenta un soporte técnico diario ubicado en los 35,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 42,500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva lateral. La acción de ISA con una zona de resistencia técnica ubicada en los 17,000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 14,500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura bajista. La acción de Mineros, que elaboró una vela envolvente de las dos últimas jornadas de operaciones, soporte técnico ubicado en los 1,700 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 1,900 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 580 pesos y una resistencia técnica cercana a los 670 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece nuevamente como soporte técnico los 28,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 31,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la estructura bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que reacciona de manera positiva en su zona de soporte ubicada en los 2,220 pesos y una resistencia demarcada en los 2,500 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia ubicada en los 15,000 pesos y un soporte técnico ubicado en los 13,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un nivel de soporte ubicado en los 5,500 pesos y una resistencia cercana a los 6,500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sur, con un soporte técnico diario ubicado en los 12,000 pesos y una resistencia cercana a los 13,800 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. Continuamos con la acción de Promigas, que presenta como resistencia técnica los 4,500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Y como el activo permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que establece un soporte técnico ubicado en los 7,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8,300 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.